Muy buenas, malineros. ¿Qué tal todo? Espero que muy bien. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a nosotros y decir el nuevo bienvenido. Se acerca el verano, las vacaciones de verano y con ello las ganas de viajar junto a nuestro perro. Por tanto, en este vídeo vamos a hablar sobre cómo habituar a tu perro a estar en transportín sin miedos y sin ansiedad. Así que quédate, que seguro que te interesa. ¡Comenzamos! Practicar con tu perro a estar en el transportín es básico y fundamental para que no le genere miedos ni nerviosismo y para que no tengas que medicarlo para que esté tranquilo en él. Pues recuerda, nunca aconsejo la medicación. Son químicos que siempre pueden acarrear efectos secundarios y lo mejor siempre es practicar y no medicar. El transportín es ideal para viajar en coche. Es mi opción preferida para viajes largos. Voy a comenzar dándote una serie de consejos para elegir uno de los mejores transportines y después hablaremos sobre cómo educar a tu perro. El primer consejo es que el transportín sea rígido. El transportín debe ser rígido, no de tela ni de otros materiales blancos. Un transportín rígido será mucho más duradero y seguro a impactos e incluso a posibles mordidas de tu perro. 2. Debe ser del tamaño correcto de tu perro. El tamaño ideal es en el que tu perro pueda levantarse y girarse sin problemas. No aconsejo un transportín excesivamente grande ni muy pequeño. Los transportines pequeños para el tamaño de tu perro pueden ser muy incómodos y además incluso pocos seguros, porque puede haber poca ventilación. Aparte, si es también un transportín muy grande, rígidamente grande para el tamaño de nuestro perro, también puede llegar a ser incómodo, pues nuestro perro con el movimiento del viaje podría desvalarse dentro de él y sentirse muy inseguro. 3. La ventilación. Asegúrate de que el transportín que compres tenga bastante ventilación, que tenga muchos orificios para que pueda entrar y salir aire. Al ser posible que sea de rejilla metálica, para que tu perro si mordiera no lo rompa. 4. Que tenga doble cierre. Es esencial que tu perro durante el viaje no consiga salirse del transportín. Para ello lo ideal es que tenga doble cierre, un cierre rápido y un cierre con tornillos. Así será mucho más seguro. 5. Que el cierre de la puerta sea exterior. Esto es fundamental si tu perro es de romper las cosas. Si viene el cierre por dentro, es posible que lo vaya mordiendo y lo rompa y que por tanto consigue abrir la puerta y esto es muy peligroso. Por eso lo ideal es que busques un transportín que el cierre no tenga nada por dentro, que siempre sea por fuera y que él con su boca no pueda acceder a ningún tipo de cierre. 6. Que tenga hueco antilíquidos. Es ideal que en la base del transportín haya una hendidura antilíquidos. Esto normalmente se hace para que si hay imprevistos de vómitos o pis, el perro no entra en contacto directo con el líquido y por tanto que no se manche tanto, por lo que te lo aconsejo. 7. Que tenga bebedero. Hay transportines que llevan un bebedero que se coloca en la rejilla de la puerta y eso es ideal para que tu perro pueda hidratarse cada vez que quiera. 8. Y por último, que tenga homologación hiata. Los transportines homologados son los que normalmente cumplen con los consejos anteriores. Además, si deseas viajar un día en un avión o en tren, con esta homologación podrás usar este mismo transportín y no tendrás que comprar otro. Así que genial, mucho mejor. Y ahora que ya tenemos el transportín perfecto, es el momento de practicar con nuestro perro para habituarlo a él y que no tenga miedos. Para ello, coge tu bolsa porta premios, prepárala y llénala de premios, que vamos a utilizar comida como premios. El primer paso lo trabajaremos solo con la base del transportín, es decir, con el transportín desmontado y solo por la parte de abajo. Lanzaremos un perro al interior de esa base para que el perro siga el premio y entre dentro y vaya conociendo el transportín. Si tu perro entra adentro para comerse el premio, no te olvides de decirle muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hay perros que puede ocurrir que al ser un material distinto al que suele pisar con sus pies, pues extrañe, pero no pasa nada, paciencia, poquito a poco. Y si esto ya lo consigue, pasaremos al siguiente paso. En el segundo paso pondremos ya la parte superior del transportín, pero no colocaremos la puerta. En este paso hacemos lo mismo que en el paso anterior, lanzaremos un premio para que nuestro perro siga ese premio y entre dentro del transportín. Si tu perro entra perfectamente, pues genial, no te olvides de decirle muy bien y sigue practicando. Y cuando no esté genial, pasaremos al siguiente paso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. En el siguiente paso iremos cerrando ya la puerta. Aquí haremos lo mismo, lanzaremos un premio, pero la puerta ya estará montada. Por tanto, nuestro objetivo será lanzar el premio para que el perro entre y una vez que está dentro comiendo ese premio, cerraremos la puerta. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Aquí, importante, debes mantener la puerta cerrada por poco tiempo. Al principio, poco tiempo. Y poco a poco vamos aumentando ese tiempo. Y mientras tanto, vamos a ir dándole premios a través de la puerta. Y listo. Todavía está bien? Muy bien. Muy bien. ¡Muy bien! ¿Esto ya? ¡Bien, campeón! ¡Bien! 4. Introducir comandos Una vez que ya hemos asociado el transportín con algo bueno, con la aparición de su premio, es momento de introducir comando para que tu perro entre por sí solo. Puedes usar la palabra que tú quieras, por ejemplo, la palabra entra, la palabra casa, la que quieras. Y lanzaremos el premio dentro del transportín y diremos el comando. Si tu perro entra y se lo come, le diremos muy bien. Y repetiremos este paso lo suficiente para que tu perro conozca la palabra con la acción de entrar. ¡Credio! Casa ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! Casa ¡Muy bien! Muy bien, campeón, ¡bien! Y cuando así sea, pasaremos al siguiente paso, 5, solo con comando, en este paso tu perro debe entrar en el transportín sin tu ayuda, es decir, sin lanzarle ningún premio, para ello di el comando y si tu perro entra, pues genial, aquí si ves que le cuesta un poquito, puedes hacer como que lanzas un premio, pero sin lanzar nada, solo el gesto y le podrás ayudar, pero solo hazlo al principio, ya después esa mano debe desaparecer. Y recuerda, cuando entre y lo haga bien, dile muy bien y premiale. ¿Adiós? ¿Casa? ¡Muy bien! ¡Muy bueno, campeón! ¿Adiós? ¿Ven? ¿Adiós? ¿Casa? ¡Muy bien! ¿Adiós? ¿Adiós? ¿Casa? ¿Adiós? ¿Adiós? ¿Casa? ¡Muy bien! Y esto repítelo en múltiples ocasiones hasta que tu perro lo aprenda perfecto, y cuando así sea, pasaremos al siguiente paso. El sexto y último paso será, meter el transportín en el coche. Mete el transportín en el coche y recuerda, si vas a viajar, es muy importante que lo amarres, pero ahora en la práctica no es necesario. Dile el comando a tu perro y si tu perro entra por sí solo, pues genial, felicítale. Si ves que le cuesta un poco porque resulta que ahora el transportín está en altura, puedes ayudarle un poquito, pero solo un poquito, y después no le ayudes más, pues tendrá que hacerlo por sí solo para aprender. ¿Casa? ¡Muy bien campeón! ¡Muy bien! ¿Casa? ¿Casa? Muy bien campeón, muy bien! ¡Casa! ¡Vamos! ¡Táquelo! ¡Casa! ¡Bien! ¡Táquelo! ¡Vamos! ¡Táquelo! ¡Casa! ¡Muy bien, campeón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y si tu perro lo hace perfecto, pues genial. Habrá aprendido a estar en el transportín, a viajar en transportín, tranquilo y sin miedos. Por lo que recuerda, si sigues estos pasos, ¡acertarás! Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta para que yo lo sepa. Si quieres colaborar con el canal, recuerda que tenemos una cuenta de Patreon que te la dejo aquí abajo en la descripción. Si aún no estás suscrito, suscríbete para aprender mucho más junto a nosotros. Y si tienes alguna duda, algún comentario, déjalo aquí abajo en comentarios. Y antes de despedirnos, hoy saludamos a nuestros queridos seguidores. A Dari y Charly. A Yagi y Bagheera. A Eduardo y Balto. Y a Mariela y Lobo. Y nos vemos, aquí te espero, en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!